Saludos caminantes. Estamos a la altura de Covijíes y miren después de una ardorosa caminata tenemos este paisaje. Son exactamente las seis de la tarde de este sábado 12 de agosto. Aquí estamos viendo la parte oeste de la provincia del Chimborazo y el majestuoso Chimborazo por supuesto hacia acá arriba las montañas del norte. Pero el atardecer es simplemente hermoso. Despejado completamente el coloso de los Andes. Ahí estamos. Con esa toma nos despedimos pues en este bello atardecer. Miren esto. El reflejo. La cadena de los Andes. No puedo dejar de tomar otra vez. Ahí. Eso. Ahí. Muy bien. Chao caminantes. Sigan haciendo caminos.